¿Qué pasa si la familia detecta una situación de abuso? Toda la situación que pasa la familia ante una situación de abuso, sabemos que el 90% de los casos de abuso sexual infantil ocurren en el seno familiar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en juego, ¿no? Entonces, creemos justamente que la familia en este momento es cuando más ayuda necesite. Entonces, para eso estamos nosotros, en muchas oportunidades hemos acompañado. Simplemente el hecho de acompañar físicamente, de hacer una denuncia, es lo que nosotros hacemos, ¿no? El apoyo, el apoyo emocional, la contención a las familias. Bueno, obviamente, después está la justicia que hace su parte, pero nosotros hacemos ese acompañamiento a la familia y a las víctimas también. Bien. Y nos comentaba también que hay un taller que están realizando en la Escuela 74, ¿puede ser? Sí, justito recién venimos, estamos haciendo en la Escuela 74, bueno, durante todo este año estuvimos haciendo, tanto en la Escuela Secundaria como en la Escuela Primaria, talleres de prevención de bullying, prevención de maltrato. Y también en la Escuela Secundaria estuvimos dando talleres de sexualidad responsable, ¿sí? Hablando a los adolescentes acerca de la importancia de tener la sexualidad responsable para evitar los embarazos adolescentes, que sabemos que es más del 20% nuestra zona de embarazo adolescente, que es impresionante. Y bueno, hoy estuvimos, sí, con los cuartos y quintos grados de la Escuela Primaria. Y bueno, también agradecer a los docentes de esta escuela que realmente tienen una preocupación por los alumnos y bueno, tenemos esta posibilidad de trabajar de manera conjunta y ayudar a las familias de aquella zona. En la experiencia que llevan en este tema, en el tema de los talleres con los chicos y demás, ¿entienden los chicos de qué se trata el bullying? ¿Saben que lo que estaban haciendo no están bien, digamos, en caso de hacerlo? ¿O lo tienen naturalizado? ¿Cómo se vive esto? Sí, los chicos saben, saben que es algo que está mal, saben lo que es el bullying, lo que es el maltrato. Y ellos mismos cuentan muchas situaciones en las cuales viven diariamente. Pero no solamente hablarles qué es lo que es, sino nosotros apuntamos a un compromiso con el buen trato. ¿No? Que es lo que nosotros hablamos, que todos podemos poner de nuestra parte para que el bullying y el maltrato se termine. Pero obviamente que es un trabajo diario, por eso creo que este es un acompañamiento simplemente que nosotros hacemos a los docentes que sabemos que es algo que se va tratando todo el tiempo, pero también requiere un compromiso de la comunidad en general, un compromiso de los padres de hablaros desde la casa, porque muchas veces las situaciones de mayor violencia ocurren fuera de la escuela. Ocurren a la salida, entonces es como que no es tierra de nadie, diríamos, ¿no? Entonces es muy importante el involucramiento de los padres. Y también hablamos de que recientemente está sancionado a modo de ley que se puede denunciar el bullying. Se puede denunciar a una comisaría y obviamente ahí los padres tienen que responder por sus hijos. Entonces también hablarles de que esto es un delito para que ellos tomen conciencia de que no es algo que pasa desapercibido. Y todo lo que es el ciberbullying o acoso también a través de las redes sociales también ya se está tipificando acá en Argentina. Entonces, bueno, tomar conciencia de esto. Obviamente que lo vuelva a repetir, toda la comunidad lo debe ir hablando repetidas veces. Y bueno, apuntar al compromiso con el buen trato.